¿Qué es el sistema BBGI? El sistema BBGI, manejo de bosque con ganadería integrada, es un sistema que propone producir usando al monte como su propio sostén. Es un sistema en el cual en la provincia hay solamente cinco sitios experimentales y de esos cinco sitios todos están en el territorio de Intaquimilí. Como experimental, Intaquimilí tiene sus ejes de trabajo, todo lo que sea gestión sostenible de recursos naturales y el segundo eje es intensificación sostenible de sistemas productivos. Entonces en esto encaja perfectamente el BBGI y nosotros tenemos una de las regiones que en la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos está pintada en amarillo. Eso significa que no es fácil hacer un cambio de uso del suelo. En estos bosques nativos se puede producir de manera responsable, conservando y con un pequeño tratamiento, digamos, de una intervención de maquinaria sin grandes impactos al medio ambiente. Nosotros cuidamos mucho los árboles y sabemos, porque vivimos aquí, somos de la región, las inclemencias climáticas que tenemos, principalmente, bueno, estamos sobre una que hace casi más de seis meses que no llueven. Entonces, eso nos hace pensar que este sistema es muy acorde, digamos, para esta región. Nosotros vemos como empresa que la habilitación de campos en general y más la habilitación de campos con este sistema genera mucha mano de obra. Acá en el establecimiento de que se adquirió, han trabajado prácticamente 10 a 15 personas por mes, ya llevamos cuatro años trabajando. Y creemos que es una de las salidas para poder desarrollar la zona, conservando el recurso del monte y produciendo sustentablemente.